Bueno pues señoras y señores, gente, saluda a tu servidor Newton Pineda, aquí andamos detrás de cámaras con Laura S.B. La Pululita, hable ahí para que vean que están acá conmigo. Bueno pues mis amigos, aquí estamos ya viendo el preparativo de los tamales, como pueden ver aquí están ya las chicas ya haciéndolos ricos y deliciosos tamales. Así es, por acá andamos enseñándole a Laura como grabar allá a las chicas para sacarles un video más acá uno de ustedes, ahí Laura, con imágenes de Laura, aquí andamos. Rico para quedar. Les crees vos Laura. No, bien porque más quien preparo las cosas mamá chica, mira yo estaba comiendo frijoles y con la conserva, los frijoles están bien ricos. Sí. Las cosas han quedado ricas que los curados van a hacer mejor, ¿cuál? Vaya vista, Laura, viste. No creo que no puedan. Yo por eso me vine aquí para las cámaras. No. Oye. Yo por eso me vine aquí para las cámaras porque no puedo. Por eso venía, hey Newton, apretame el teléfono, apretame el teléfono. Newton había el teléfono, te dije yo. Sí, así, ve. Mira, hasta sudando está de estar comiendo eso, qué barbaridad. Sí, la estamos exprimiendo al máximo. Y cuando yo exprimo algo, yo suro. Ay, está una picha grande con toda la masita, a ver. Wendy, ¿cuánto vas a hacer? No puedo vos, no miras cómo lo regaló vos. No, pero estoy intentando. No, para poder hacer uno. Viendo se aprende vos. A ver, tú lo hiciste. Nunca hay que decir uno, no puedo. No puedo. Hay que intentarlo para mí. Cabal. Todos podemos. Viendo se aprende todo. No lo tenía que decir. Quiero, quiero más. Porque yo no podía nada antes de... ¿Y es que aprendiste? Sí, poco a poco he ido aprendiendo. Dámase caballeros, con ustedes Daddy Yankee. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Nos va a interpretar una canción? Dice. ¿Un camalito quieres? ¿Qué es eso? Pero mira, papi. Sí, sí. Qué delicioso. Todos conocen los camales y los demás. Pero mira, patito. Este Daddy Yankee hoy en vez de micrófono se trajo el cepillo de dientes. Ya que me estabas espiando porque te tengo un cocierto ahorita. Y a ver a quién vas a besarlo. ¿Puede parecer? A Coco de tu sangre. ¿Canta una canción? Ciudad de los Cocos. ¿Canta una canción? ¿Cuál? A cualquiera. Mira, lo que pasa de que ahorita ando un coco apólico. Porque me acababa comiendo la semilla de mango o algo distinto. Y me quedo por aquí. Y ya no estaba. ¿Te quedo trabada? Exacto. Bueno, pues ahí tenemos a las personas ahí que siempre los están viendo a través del canal SB. Me gusta la chispa que le ponen a los videos. Porque yo estoy suscrito y yo sigo a este canal mucho. No, hombre. Lo habíamos confundido, Don Miguel. Ah, pues te confundimos a Don Miguel. Dijimos que era Daddy Yankee. Don Miguel, que te va en los lugares. Eh, que canta. Eh, que canta. Usted canta con a Pibu. Eso, eh. No, no. Pero le gusta como yo le... Ya no sale, estamos a Pibu. aquí le andamos enseñando a la pululita cómo grabar un vídeo para cada uno de nuestros amigos y amigas suscriptores ahí tenemos a la chavarrita y tenemos a vivian allá tenemos la buena tenemos zapatito de otro miguel otra vez podemos acercar acá ahí está lo que es ya ahí está la más poderosa bueno pues gracias laura por habernos estado acompañando acá detrás de cámara y bueno mientras tanto ya se va a integrar laura y aquí tenemos a la chaparra ahí tenemos lo que es la masita y las hojas está depositando el frijolito no puedo pero él no puedo me existe no puedo para mí no existe eso como tereso comelón de queso y eso tereso comelón de queso está concentrado ahí porque no le puede partir en dos ya deteniendo en las canas ando bueno acá en el territorio salvadoreño lo que es acá en colonia isla hace poco presencia de lluvia pero no cayó solo soltó unas dos que tres fringuitas allí finitas y nos esborotó el calorcito y si usted tiene ese chile y jalisco de botecito el habanero los mexicanos le gusta eso el habanero habanero que mal galillo papá este chilito le recomiendo ese se llama don grosero pero acuérdese nereida no hay que ser grosero no miren jessica no hay que ser grosero si vas a acompañar si vas a acompañar con una clase de la comida con una clase de chile que sea que te le dé sabor no que te queme la boca así como que el día que estaban quemando mucho chile el aliento de dragón poderoso oreja de pico polviado polvo de mistery cucu señor productor el chile polvo de mistery cucu bien que ya está también imágenes señores y señores del staff de salvadores se ve allí preparando las chicas los ricos tamales allá ayudándole a bomba chica y aquí sacando una serie más para cada uno de ustedes si usted se acaba de suscribir a nuestro canal de salvadores se ve le decimos bienvenido eso bienvenido a la familia de salvadores se ve gracias por estarnos apoyando incondicionalmente saludo para las personas que están desde un principio desde que inició esto lo que es este canal de youtube gracias por estar desde el principio hasta el día de hoy quien quiere el tamal de pati el mío también bueno señores y señores don miguel lo va a estar en esos momentos allí preparando también un rico tamal nicaragua este guamanacachuchimi guamanacatá saludos para usted que está en su casita en su trabajo en la hora del desayuno en la hora del almuerzo de la cena buen provecho y bendiciones para cada uno de ustedes gracias en serio gracias por estarnos apoyando incondicionalmente somos el salvadores se ve y bueno hay imágenes de patito de cocinar de cocinar para que quiera que le cocine un rico o delicioso una merienda o cualquier comida patito a la orden se llama allí la fundación para que ustedes la busquen la receta aplauso para don miguelo vamos a enfocar el tamal abril los chico pero chico ahí se te va a salir el frijol con la masa lo has dejado abierto vamos a ver vamos a hacerlo ya tu sabes ahí está papi vale pero papi no papi tiene que volverlo a hacer se te va a salir papi pero lo importante es intentarlo eso papi pero si el tamal llevado esta polva lo que importa es intentar esta vaina vale y como esta vaina sigue no se acaba acá nosotros nos vamos a ir al próximo video papi vamos a ir al próximo video papi vamos a ir al próximo video papi